Hola amigos de La Carreta Literaria, le damos continuamos con nuestra lectura de fragmentos de la literatura universal. Hoy continuamos con la obra de la última premio Nobel, Han Kang, y su novela Clase de Griegos. Penumbras. Hermana, ¿has caminado alguna vez entre las penumbras del alba? Cuando sales al amanecer y sientes el aire frío, te das cuenta de cuán tibio y frágil es el cuerpo humano. Al amanecer todas las cosas destilan una luz azulada y los ojos, limpios por el sueño del que acaba de despertar, la absorben milagrosamente. En la época en que vivíamos en aquel apartamento del primer piso de la calle Crie, yo solía salir a caminar a esa hora del amanecer. Al volver a casa, cuando el aire ya perdía su tonalidad azulada, nuestros padres y tú aún dormíais. Encendía una lámpara porque dentro estaba más oscuro que fuera y abría la nevera para saciar el apetito. Luego, me iba de puntillas a mi cuarto, mordisqueando algunas nueces. Pero ahora todo eso se ha vuelto imposible para mí, ya que solo puedo desplazarme sin problemas en las horas y los lugares con suficiente luz. Todo lo que puedo hacer es imaginar que salgo al amanecer y que recorro a pie las calles sin automóviles y transeúntes, hasta llegar a la casa de Suyuri, donde vivíamos tantos años. ¿Te acuerdas de la casa de Suyuri? Era un espacioso apartamento de cuatro habitaciones en un edificio no muy alto, pero que en invierno resultaba muy frío porque había muchas corrientes de aire. Mamá se quejaba de que en la casa hacía muchísimo frío porque estaba orientada al este, pero yo lo prefería así. Cuando me despertaba en la madrugada y salía al salón, una finísima gasa azul parecía recubrir los muebles. Solía quedarme de pie, todavía en pijama, mirando absorto como aquellos hilos azulados se desprendían y llenaban el frío aire que me envolvía. En aquel entonces no sabía que lo que me parecía un espectáculo cautivador y alucinante se debía en realidad a la debilidad de mi vista. Ahora, ¿te acuerdas de aquel pollito al que le pusimos pibi? Lo vendían en la puerta del colegio. Cuando el vendedor metió aquel cuerpecito tibio dentro de una bolsa de papel y lo traje a casa, tú todavía no habías empezado la escuela. Me acuerdo de que enrojeciste de contento cuando lo viste y gracias a lo pesada que te pusiste, mamá nos dio permiso para tenerlo en casa. Sin embargo, no habían pasado aún dos meses cuando tuvimos que hacerle una cruz portando por la mitad un palillo de madera y atando los dos trozos con un cordel. Todavía no habíamos visto las tumbas ni las mesas de ofrenda de la parcela familiar en el cementerio de las montañas. Así que imitamos las ilustraciones de los libros de cuentos occidentales. La tierra del parterre que rodeaba nuestro edificio estaba congelada. Tú tenías los ojos hinchados de llorar toda la noche. Dejaste de cavar con la cuchara porque tenías las manos muy frías. Y la mía se dobló enseguida sin conseguir hacer apenas mella en la tierra helada. Entre tanto, el cuerpecito de Pibi yacía allí, envuelto en un pañuelo de gasa blanco, quieto y mudo. No te he contado antes, pero el primer invierno que volví a Corea fui a ver nuestra antigua casa. El edificio bajo de apartamentos había sido demolido y en su lugar habían levantado un centro comercial de seis plantas. Donde antes estaba el parterre, había ahora una serie de líneas blancas delimitando las plazas del aparcamiento. En las que solo se veían un par de automóviles y una camioneta. Me quedé mirando la escarcha que se había formado sobre los parabrisas y retrovisores. Así como el aliento blanco que salía de mi boca. Hasta que de repente, casi sin darme cuenta, me pregunté qué habría sido de los huesecillos de Pibi. Bien amigos, continuamos con la lectura de fragmentos de novelas de la literatura universal. Y hoy quise compartir con ustedes otro fragmento de nuestra última premio Nobel de literatura, Han Kang, y su novela Clases de Griego. No se te olvide, en el leer está el placer y a veces el saber. ¡Gracias! ¡Gracias!